Vamos a ver. Aquí dos cosas distintas. Hay multiplicaciones, divisiones, sumas y restos. En cada una, una cosa distinta. Yo creo que supuestamente, si no, no lo entendía. A poco me espero que no lo se hace. Entonces sería 3 por 2, 6 por 10 elevado a, se suman los exponentes, cuesta multiplicación. 2 por 10 elevado a menos 8, por 1,5 por 10 elevado a 12. Están multiplicando. Sería 2 por 1,5, 3, por 10 elevado a, y se suman. Menos 8 más 12, 4. 4 por 10 elevado a 8, más 5 por 10 elevado a 7. Pues cuando se suman, no hay que hacer nada de esto. No se suman los exponentes. Hay que poner los dos números de forma que tengan el mismo exponente. Y siempre que sea el mayor, 4 por 10 elevado a 8, más, esto sería 0,5 por 10 elevado a 2. Entonces cuando, por la coma de izquierda, ya me suman los aquí para que quede el mismo número. Entonces esto sería 4,5, y una vez que los dos tienen el mismo exponente, se pueden sumar. No tiene nada que ver con la multiplicación. No sé lo que me llamas, pero es porque yo lo hacía diferente. Yo no me lo acabo de explicar. Yo lo que hacía era, o sumado al resto, no le da la importancia al menos o al más, y lo que hace es que lo suma, pero dando la importancia al menos, ¿no? ¿Qué menos? ¿Este menos? Claro. Hombre, que está ahí, paro. Que no nos estaría. 4 por 10 elevado a menos 3, menos 5 por 10 elevado a menos 4. Ya te he dicho que lo que hay que hacer es, dejar dos números para que tenga el mismo exponente. Esto es, 4 por 10 elevado a menos 3, menos, y ahora para que esto tenga el exponente menos 3, si le tengo que sumar una aquí, tengo que cogerla como para la izquierda. Cogerla como para la izquierda y le sumo una aquí. Y ya, 0,5 por 10 elevado a menos 3. Y esto es, 4 menos 0,5, 3,5. Por 10 elevado a menos 3. Luego hay divisiones. Entonces, 8 por 10 elevado a 11. Dividido, 5 por 10 elevado a 3. 8 entre 5 es 1,6. Y ahora, como están dividiendo, se ha quedado el exponente. Ante menos 3, 8. ¿Cuándo se ha dividido esa reza? ¿Cuándo se multiplica esa suma? 8,5 por 10 elevado a menos 6. Dividido, 2 por 10 elevado a 4. 8,5 partido 2. 4,25. Por 10 elevado a, menos 6, menos 4, menos 10. No, es un 4, no es menos 4, ¿no? Es un 4. Pero como están dividiendo, se restan. Ah, vale. Ahora, vamos a dividir.